en este lugar como programa radial de deportes del año y estamos súper súper agradecidos tenemos una llamada telefónica vamos a tomarla adelante estás en el aire buenas tardes también oye también hay que saludar no sabes por qué claro claro que me todavía que bien ok bueno no me digas Oye, acá me da el olor Muchas gracias Ollente, oyente Ollente Oye, también otro personaje que fue, que estuvo con nosotros muchísimo tiempo Que nunca descubrimos, tengo como un eco por ahí Descubrimos quién era, era Papo Tuerca Papo Tuerca era un personaje que nos llamaba todo el tiempo Y era bien controversial este doña Irene Porque él le sacaba los trapos afuera a todo el mundo Tiraba todo al medio Y fue bien controversial durante muchísimo tiempo, Papo Tuerca En el show de Revoluciones por Minuto Y estamos también muy agradecidos Y a todas, a todos, a todos los corredores Como dijimos al final de la entrega de premios Fue dedicado a todos los corredores del mundo Un aplauso, verdad que sí Así es que, qué les puedo decir, estamos súper contentos A todas esas personas que de todas partes de Estados Unidos Votaron, votaron por nosotros Y pues la señora Eva me dijo Oye, tú estás de la tierra al cielo Yo no puedo contarlos Porque fueron muchísimas las personas que votaron por Revoluciones por Minuto Y nosotros estamos más que agradecidos Estos más que contentos por este gran award que tenemos Y vamos a seguir pues para llevándole todo Todo lo mejor de nosotros Todo lo que pasa, ustedes no saben lo que pasa tras bastidores ¿Ok? Ustedes no saben los bloopers que, 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 que ¿Verdad? Que pasamos, ¿no? Dime tu bombi ¿Tú qué eres el expreso en eso, mirá Eso mismo Eso mismo ¿Verdad, Andito? Suceden muchísimas cosas detrás de una producción Y para mantenerla al nivel Albir lo de que era un pelo Revoluciones por Minuto Año tras año Y por tantos años Ahora puede, todos los años pues queremos traerle algo nuevo Algo nuevo Y por supuesto Nosotros comenzamos el live aquí ¿Ok? Y muchísima gente dice Ay, yo no me quiero ver la cara Yo no me quiero ver la cara Y fíjate que ahora todo el mundo se quiere ver Porque han descubierto La importancia La importancia detrás Voy a poner lo de los Paoli De todo eso Así es que vamos a ver Luis Felipe está buscando ahí Cómo poner lo de los Paoli Así es que por ahí Le vamos a dejar al público Para que ellos vean Fíjate Y puedan ver un pedacito De lo que No va a haber audio de eso No tiene audio ¿Verdad? No tiene audio No tiene audio Pero van a poder verlo ahí Cuando, ¿verdad? Este Nos anuncian Y todas las personas pueden ir a mi Facebook Y entonces buscarle el audio Allí sí lo pueden ver Pero déjalo Luis Felipe Un momento Sí, pero tienes que decir Qué es lo que estaba pasando Ok Bueno, y entonces pues En ese momento pues estábamos tan emocionados I have the real video Oh, you got the real video Tan emocionados No está editado Ni a las mi fones Ah, ya tengo el audio Pero lo que Luis Felipe sigue ahí Ya tengo el audio Ya tengo el audio Lo tiene, lo tiene Ok A ver si se escucha Vamos a ver si se escucha Vamos a ver de ahí No, no se va a escuchar a través del aire Ah, ok Pero la gente a través del internet Lo está escuchando A ver, si él dice que a través de aquí No se va a poder escuchar Pero si ustedes Revoluciones por minuto Si va a poder escuchar A través del internet Revoluciones por minuto La grande 1030 Yo también quiero darle un aplauso A la grande 1030 Pero ahora señoras y señores Tenemos frecuencia FM 104.7 ¿Verdad Andito? Para toda esa área También para el área este de Oralama La radio ¿Qué podemos pedir más? Muchísimas gracias A todo el staff del señor Arroyo ¿Verdad? Que durante 13 años Nos han permitido venir aquí ¿Verdad? Es un granje Y poder nosotros hablar de lo que nos gusta Hablar de la fiebre Y por supuesto Para todas aquellas personas Que tengan una duda Que sepan Que revoluciones por minuto Tiene un propósito Y ese propósito es Sacar a los corredores A toda esa gente Que gusta De la fiebre Que nos gusta De la alta velocidad Sacarlos de la calle Y sancionarlos En una pista cercana Donde puedan manejar ¿Verdad? Estoy muy emocionada Permitir al público Muchísimos amigos De todas partes del mundo Que nos gustan A nuestros corredores Y sepan Lo que están haciendo Nuestros corredores Que no es fácil para ellos Es algo Que se necesita mucho dinero Que se pierde muchas horas De sueño Uno se aleja de la familia Que tienen familia Y no están cerca Esto es un proceso Bien grande Y esto es El amor a la fiebre Y tú lo sabes Tú lo sabes Sí, sí, sí ¿Qué sabes? I also want to thank Everybody for supporting us Throughout the years And thanks for everybody Who voted for us For the Premier Power League That we were nominated Last Saturday I just want to thank Everybody for supporting us And for staying there With the show with us I mean sometimes You don't understand What we're saying But get somebody Spanish next to you And they'll translate Because we don't usually Say everything in English But we try our best We just want to thank Everybody for supporting us And thank you Yeah The reason we're going to Start doing this Bilingual Is because we have A lot of people Who speak English And that we love That we love To know what we're saying Exactly You know what they tell me They say Bobby, what's Pelele, pelele, pelele It depends What? Okay, we call out here Pelele, pelele, pelele I say You get it, you get it And we have a lot of people Who really wants to get involved You know In a lot of drivers Yeah, if you have any questions Call Any questions We'll answer them To the best of our ability And it doesn't matter It's not one way Whatever you want to speak about Whatever you want To talk to somebody Or say something Just give us a call here It doesn't matter Spanish or English Or Chinese Yeah Yeah It doesn't matter Mira Y queremos seguir Mandando saludos Yo quiero Darles las gracias También A una persona Muy importante Muy importante Para mí ese día Que fue Gloria Hair Salon Que estuvo Meses envuelta Conmigo ¿Verdad? Para que mi cabello Se viera bien bonito Ese día Yo le doy las gracias Al staff completo De Gloria Hair Salon Porque verdaderamente Tuvieron una amabilidad Conmigo Y estuvieron conmigo Todo el tiempo Y me daban Me decían Manca Tienes que ir al sitio Y cuando fui Se me olvidó todo Todo lo que me dijeron En ese momento También hay otra persona Que yo quiero darle Las gracias Porque fue Evelyn Evelyn Montañez La persona que Me dio un advice ¿Verdad? De mi vestuario Y me ha recomendado A Ingrid Tu variedad Boutique Esa señora Hay que decirle Usted tenga Mi modista De ahora en adelante Por siempre ¿Verdad? Le tengo que dar Las gracias A esa gran señora De Ingrid Tu variedad Boutique Porque verdaderamente Me vistió A la altura De los premios Favores Y eso fue Extraordinario Ok Y por ahí Mientras me lleguen Los nombres Vamos a tomar La próxima Y a ver adelante Por favor Buenas tardes Estás en el aire Demencia 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 Y sigue siendo Siempre una parte Muy importante ¿Verdad que sí? Demencia De revoluciones Por minutos Y de Racing Sin Magazine ¿Cómo estás Demencia? Me imagino Que estés También ¿Verdad? 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 Sí 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 Claro Sí Claro que sí Claro que sí Ok muchas cosas muchas cosas vienen bueno pues wow vamos a ver gracias wow tenemos todas las líneas llenas, tenemos todas las líneas llenas, gracias Demencia gracias, bueno señoras y señores, rapidito así vamos a tomar la próxima llamada pero hoy pues le tenemos la buena gente de Premier Financial Solutions ya mismo van a estar con nosotros ok, y así sucesivamente pues tenemos muchísimas cosas en el día de hoy, lo que pasa en Lakeland lo que pasa en Orlando Speedwork y pues como ya el tiempo estamos limitados, vamos a tomar la próxima llamada del día, y los que están ahí en la línea por favor se quedan ahí, no quiero que se vayan próxima llamada, adelante, estás en el aire Guantale buenas tardes hello si, buenas tardes buenas tardes marina marina wow 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 dios mío bueno ahí doña Irene va a entrar la ganadora del evento del match ay dios mío que honor tenerlo vía telefónica bueno que nos puedes contar me imagino que ustedes están súper contentos con los dientes fríos como dice nuestro amigo Hugo un pierre ¿verdad? sí sí háblale 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 qué bueno felicidades jaimito pulkin me tuvieron la guagua red y a pesar de que tuvimos varios problemas y nada, cuando hay problemas pues hay que ajustarse a los problemas y a los muchachos allá de chicago y lo que es wisconsin porque esta comunidad allá de corredores son tremendos que bien esa gente allá, especialmente los de jazz jaz, jaz, coi, lo que es un chamaco que se llama Tito lo que fueron este ardo que nos prestó una transmisión allá de corazón que la verdad para mí esto es algo difícil que alguien lo haga eso no se ve mucho no es fácil y especialmente a la hora esa que fuimos a la casa porque nos conversaron con él como a las 11 de la noche y el hombre nos abrió la puerta eh como todos los muchachos allí este tremendos cocinando tenían este compañeros allí que Willy se hizo parte de eso eh cocinero jajaja si no está uno está otro probó de 4 sabores distintos de cositas este la cuestión es que entiendo que la nani allá de acuerdo pues el fin de ellos un team que respetuoso Felicidades también a ellos Sí, felicidades a ellos también Seguro Ellos estuvimos ahí al lado Nos dimos la mano de participar Ellos encontraron que tenían unos problemitas También allá como nosotros Pero se dio el show Se dio el match Y eso es lo importante Y fue competitivo El match fue competitivo Yo entiendo que la Nani en sus mejores momentos Esa huevita corre Para allá abajo, para los seis Nosotros tuvimos que La huevita nosotros La pusimos a coger en los 7-3 No solamente Para estar constante, pero al mismo tiempo Tomar en consideración la transmisión del hombre Sí, 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 eso es otra cosa Pero estamos súper contentos Súper contentos porque Eso no se da todos los días Ir a un sitio, a un suelo extraño Donde el auto no está acostumbrado A una pista diferente Y llevarte en primer lugar Oye, eso está para pelo No es fácil, no es fácil Y además que hay mucho gasto Y se rompen cosas Y pasan muchísimas cosas Tras batidores, claro Yo espero que entiendan Porque cuando uno es dueño de estos vehículos Y estamos en esta zona de los bajitos 7 Esperando llegar a los 6 algún día Sí, hay muchas roturas de vez en cuando Si no es la turbina Si no es esto, si es lo otro Pues nosotros experienciamos La semana antes de llegar allí Varios gastos fuertes Para poder llegar allá Lo logramos Estuvimos allí Estuvimos presentes Y pues Corrimos bastante bien Estamos bien felices Y bien orgullosos Del trabajo que hicimos Bueno, pues muchísimas gracias Muchísimas gracias Estamos bien contentos Muy orgullosos Y también A todos los corredores Revoluciones por Minuto Le dedica el Paoli Que estamos de fiesta hoy Porque nos ganamos El programa Real de deportes Sí, sí, sí Sí, señor Y dedicado a todos los corredores Eso es así Todo lo que nos apoyan siempre Todos Todo el público Nuestro público Espero que algún día Pueda visitarlos allá personalmente Claro que sí No, gracias A la orden Aquí cuando quiera Ok Bueno Pues muchísimas Muchísimas gracias Un placer para mí Hablar con usted, señor Ah, igual, igual Willy, nos vemos Nos vemos, Mari Cuídate de ahí Saludos a la familia También, Marta Quiero enviarle un saludito A Gringo Speed Gringo, Gringo Speed You're doing a good job, man Don't let yourself go by The haters And the people want to see you go down But you know what Keep your head up And keep going And you're doing a good job So, I wish you the best of luck And Gringo You and Jaimito You deserve it It's a cross for Gringos Yeah, Jaimito Jaimito y Gringo Se lo merecen Sí Mucha gente tira la mala ¿También para la Nani? No, también Oña, que se ve Representó El grupo de la Nani También es excelente No puede quedarse atrás Sí, Moncho, Wilber La Nani, el Gordo Toda esa gente humilde No dieron los tiempos que esperaban Pero siempre que alcance Pero estaban ahí Y dieron cara Y también eso es lo importante Y los traemos la victoria Para acá, para Orlando Perfecto Gracias a ellos también Bueno, pues vamos a tomar La próxima llamada Que tenemos las líneas llenas Completamente llenas En el día de hoy Adelante, estás en el aire Buenas tardes Buenas tardes, Magda ¿Cómo estás? Se salió a César Oh, my God César 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 Un aplauso Gracias Primero Quería felicitarlos Obviamente Por el gran éxito En los Paboli Tremendo, tremendo Un gran éxito Los felicito Desde Premier De todo el equipo A todos ustedes Gracias Gracias Estamos súper contentos Y queríamos compartirlos Esta gran felicidad Que tiene Revoluciones por el minuto Con Premier Financial Solutions Porque han sido Un gran support Para nosotros Y mantienen Al público Informado Bueno, pero No los vamos a hacer Esperar más Nada Tenemos a César Célis En el día de hoy César Vamos a hablar Rapidito De cuál es la diferencia Entre Premier Y las demás compañías Que eso es muy importante Que le expliques al público Perfecto Tengo una pregunta Básicamente Como ustedes saben Anteriormente Hemos hablado De varias áreas financieras Y tenemos Básicamente Soluciones completas Para todas las personas Desde seguros Planes de retiro Reparación de crédito Taxes Y préstamos Ok Ahora En cuestiones de crédito En esta oportunidad Básicamente Te quiero comentar Que nuestro programa Bastante completo Ya que Nuestra compañía Está haciendo Este servicio Desde 2004 Tenemos lo que se llama Estamos acreditados Con el Data Business Bureau Como una agencia 8 Plus Rated Que es muy difícil Que las compañías Obtengan este rating Y también Tenemos lo que se llama Satisfaction Guarantee Que estamos Vendiendo Y la persona Que esté satisfecha Con el servicio Y si no Hasta se le puede Volver el dinero Oh wow Eso es muy interesante Oye ¿Y qué beneficios Me otorga El programa de crédito? Fabuloso Básicamente Este programa de crédito Aparte de tener Lo que es La restauración del crédito También tenemos Lo que es El equipo O lo que se llama El abogado de crédito Pero esta función Únicamente Hace dos funciones La primera es En la situación De acoso ¿Verdad? Cuando las compañías Se están llamando En la noche Al trabajo Donde familiares Que se estén acosados Nuestros abogados Pueden tomar parte De acción Para que ustedes Dejen de estar llamando Y eso es parte Del servicio O sea No es algo extra Número uno Poder financiera Una carta Poder de salud Lo que se llama Un living trust Un fideicomision Estos documentos Son bastante importantes Y ya haciendo esto Casi 20 años Te puedo decir Que el 95% De las personas No tienen esto En orden Entonces por eso Las personas Tienen tantos problemas Cuando ocurren Enfermedades Es muerte Porque las cosas No están en orden Es parte del servicio Esto no es algo incluido Esto es lo bueno De la membresía nuestra Del crédito Que incluye Todos estos servicios Ok ¿Y puede el cliente Monitorear Su crédito Bajo esta plataforma? Fabuloso Muy buena pregunta Básicamente nosotros Le otorgamos A nuestros clientes La manera De poder chequear Su crédito Sin que le afecte Su puntaje Y lo pueda hacer Sin límite Mensualmente O sea lo puede hacer Diariamente Si uno quiere Y no te va a afectar El puntaje Otra vez También recomendamos A las personas Que también hagan Lo pueden hacer Ustedes mismos Complementarios En la credit karma Por lo menos Tienen un punto De referencia Como están Tus créditos En general Pero aparte Es una herramienta Que le damos A los clientes Que lo puedan hacer Y a con los clientes Nuestros Que puedan monitorear Su crédito Como te comenté Y actualizarlo Las veces que quieren En el mes Una preguntita Porque me acaban De poner un texto Que me dicen ¿Cuánto vale La membresía? Y si puedes decirlo aquí La membresía Básicamente Es una membresía mensual Nada más vale 89 dólares al mes Que es bastante En comparación A otros lugares Que te cobran Al frente 500 o 1000 dólares Aquí es mensualmente Y no tienes contrato Entonces Pero lo que me encanta Hacer es Reunirnos uno a uno Porque es importante Saber dónde están parados Para tener una idea Más clara De cómo podemos ayudarlos Hay casos que yo he tenido Que la persona realmente No necesita el servicio Y se le dice Muy francamente Las opciones Y cómo puedo tener Este resultado Que quieren en su crédito César Una pregunta Sabemos que entonces La membresía Cuesta 89 dólares Pero una vez Ya mi crédito Está restaurado Una vez Ya yo tengo Todas las cosas Yo tengo que seguir Pagando los 89 dólares Bajo la tutela De ustedes Y quiero seguir Que me sigan Monitoreando Y que me sigan Pues dando advice Lo que ocurre Es lo siguiente Cada persona es diferente Y si una persona Va a decir que tuvo El objetivo Que quieren Para una casa En 3, 4 meses Ya es decisión La persona Si quiere seguir Teniendo los otros servicios Pero no es obligatorio No es una cuestión Que muchos clientes Dicen No, yo estoy contento Quiero hacer el préstamo Y llegaron al punto Que querían Eso es la mayoría De las personas Pero ya es cuestión De las personas Lo que quieran hacer No hay un contrato Eso está bueno El público completo Lo sabe Pueden llamar A César Celis Al 407-486-7849 Y también pueden Llamar A Iván de León Al 407-440-1010 Recuerden Que ellos Están localizados En el 821 Del North Main Street En Kissimmee Y los invito En la internet Están www.premierfinancialsolutions.net Pueden entrar allí Por favor Y lo pueden encontrar En nuestras páginas ¿Algo que quieras añadir Rapidito César? No, básicamente Quería Otra vez Felicitarlos Por este Gran premio Y a toda la gente Que con mucho gusto Nos llame Estamos aquí Para ayudar a la comunidad Y tenemos las herramientas Y el conocimiento Y el equipo Para ayudar a cada uno De ustedes No piensen otra vez Sencillamente En llámenos Y con mucho gusto Los podemos asesorar En diferentes áreas Financieras ¿Ok? Gracias Llamen a los expertos Una vez más Llámalos Llámalos ahora Premier Financial Solutions Localizados en el 821 Del North Main Street En Kissimmee Con teléfono 407-486-7849 Y también te puedes comunicar Con Iván Al 407-440-1010 Muchísimas gracias César Y nos vemos la próxima semana Donde les vamos a traer Muchísima información A nuestro público De cómo mantener Sus finanzas Y cómo mantenerse ¿Verdad? Bajo Premier Financial Solutions Y que los ayuden Recuérdense Que esto es como una sombrilla Ellos tienen para todo Para toda situación Usted quiere comprar una casa Usted quiere hacer Lo que usted quiera Quiere arreglar su crédito Oye, Premier Financial Solutions Tiene la solución Muchas gracias César Gracias Ok, nos vemos Gracias Hay que arreglar el crédito Para ir a comprarle el canudo ¿Verdad? Vamos a tomar la próxima llamada Adelante Estás en el aire Muy buenas tardes Adelante Muy buenas tardes Mi respetable saludo Para ustedes Gracias, gracias Le habla Boscana Un fiel oyente De la 10.30 Ay, muchas gracias Gracias, gracias Desde que la 10 La 14.40 La 11 La 10.30 Todo eso nacido Yo nací con ustedes Gracias Y le voy a decir algo Felicidades a usted Señora, dama Ay, gracias Que ha podido llegar Hasta ese límite Porque no es fácil Sentarse detrás De unos micrófonos No es fácil Hay que nacer para eso Muchas gracias Usted nació para eso Por eso está ahí Fernandito Aunque el padre El padre Él y yo A veces Tú sabes Cuando yo le tiro Él me tira Y así nos esquivamos Fernandito Usted nació para estar Ahí donde usted está Gracias, hermana Hay mucha gente Hay mucha gente Que viven De lo que ustedes Hacen Y viven mejor Que otros Oídos brudos Muchas gracias Un honor Felicidades Que usted ha llegado Con nosotros A ese límite Muchas gracias Muchas gracias No es fácil Yo no soy corredor de carro Pero yo era corredor Yo era de los 80 Era corredor yo Era de 5 litros Y da su Todo eso corredor yo Pero Y cuando yo era chamaquito Que tenía mis 9 años La carrera era de Yagua Tirarse por un barranco Con una Yagua Allá en el campo Sí, en los campos En Coupé En Coupé Esa era la carrera de Yagua Desde que uno Se abrió un muslo Hasta llegar a la cintura No ocurrió más eso Bueno Pues siga con nosotros Que Dios me dé Mucha salud Para que usted siga con nosotros Muchas gracias Muchas gracias Eso vale No es fácil No es fácil Yo quiero decirle Que esto no era Lo que yo hacía antes Esto sucede ¿Verdad? En el 1999 Tenemos una inquietud De que hay muchísimas Personas corriendo en la calle Y eso nace de nosotros Cómo hacer un website Que en aquel entonces Se llamaba Lafiebre.net Pero la gente No sabía pronunciar Lafiebre.net Sí, yo me recuerdo ¿Tú te acuerdas? Sí, yo me recuerdo Y luego sale Racing Scene Magazine Y de ahí en adelante Nos damos cuenta Que pues que tengo Tengo esa Ese power ¿Verdad? Y tengo esa necesidad De decir lo que pienso Y ayudar al público Y así comienza Revoluciones por Minuto Vamos a tomar La próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes Amigos de RTM ¿Cómo estamos? Juan, ¿cómo estás? Juan Saldariaga Gracias Otra persona muy Pero que muy importante Un pilar bien grande En Revoluciones por Minuto No, no, no Felicitaciones Por ese premio También merecido Porque han hecho historia Y van a seguir Haciendo historia Y todo este mundo Del automovilismo De los muchachos Que corren hoy en día No solamente aquí Sino en Puerto Rico Y en otras partes Del mundo Que los oyen Tienen que darse cuenta La importancia De tener Lo importante De tener una voz Y unas personas Que ayuden Al automovilismo Como son ustedes Los felicito realmente Gracias Juan Muchas gracias Muchas gracias Porque son un equipo El equipo No lo forma solamente Magda El equipo Lo forman todos ustedes Todos Somos un grupo Todos hacemos parte Pero vale Muy importante Que ustedes son Los tres pilares principales Que han sido Magda Por supuesto Su esposo Lucho Luis Y Pombi Que siempre han estado ahí Y en la parte técnica Que siempre han tenido Los técnicos muy buenos Cuando han hecho En el aire Su website Toda esa información Que todo el mundo Tiene que aprender Y seguirlos Y seguir el ejemplo De cómo se hacen Las cosas bien hechas Gracias Juan Se trata Se trata Oye Juan Hablando de eso Y sabemos que tú siempre Eres nuestro corresponsal De la NASCAR Vamos a hablar ahora De la Indianapolis Y de ese Primer japonés Que se lleva El triunfo En la Indianapolis Pero Bueno ¿Qué pasó? Oye Porque sabemos Que hubo Tremendo accidente Bueno Bueno Te das cuenta Lo importante De tener Una seguridad Estos automóviles Estos automóviles Y todo Tú sabes que tienen Un sistema Han improvisado Pueden ver Pueden ver el público Ahí ahora Y fíjate que Lo pueden ver En pantalla Cuando Se destroza Ese automóvil Ahí En fuego Y Dios mío Es algo Espeluznante Dixon Que Partía Desde la primera Plaza No pudo evitar Ese gran golpe Y Salieron ilesos No hubo nada Dios mío Afortunadamente Te digo que Cuando yo vi el accidente Todo el mundo Estaba Muy preocupado Porque O sea Un accidente Tan violento Y sobre todo No solamente Sino la velocidad Que iba Iba a 220 millas Por hora Fuera de eso Cuando tú Vas Los G Las G-forces Ahí lo pueden ver Una vez más Si ustedes Lo están viendo Se dan cuenta No hay tiempo De reaccionar No hay tiempo O sea El piloto Viene Dando su vuelta Y como ven Aparentemente Tuvo un problema De llanta Es correcto Tuvo un problema De llanta El cual lo hizo Perder el control Y el otro carro Que venía Por debajo Pues no tuvo La opción Y bueno Afortunadamente Gracias A Dios En primer lugar Y a la seguridad Que tienen Estos vehículos De Scott Dixon Puede estar Diciendo hoy Que está caminando Que no le pasó nada Claro Pero hay una Interesante Es que Las carreras Se ganan Por estrategias Correcto Es correcto Y en esta carrera Era estrategia De combustible Que se llama Fuel Y Ilio Castrioneves Que iba Pues Que se supuestamente Iba ya a ganar La carrera En la última En la última vuelta Se le acabó El combustible Se le acabó La gasolina Hizo como el gato Sí Eso No más Desafortunadamente Fíjate Quiero comentar contigo Algo bien curioso Bien curioso Ustedes saben Que El que ganó Se llama Takuma Sato Sí señora Es japonés Es japonés Takuma Sato Takuma Sato Pero Este gran Japonés Se llevó Dos milloncitos Cuatrocientos Cincuenta y ocho Mil Ciento veintinueve Dólares A la casa ¿Sabe qué dijo? Toma mis zapatos Ay mamá Lo fue lo que dijo Pero fíjate Y así sucesivamente Del uno Del primer lugar Al número Treinta y tres Todos El último Se llevó Doscientos mil Trescientos cinco dólares Para la casa Y fueron treinta y tres lugares Y eso Nos gustaría Vamos a tener que hacer eso En Lakeland Eso Nos gustaría que pasaran Nuestras pistas Y esto es Con el Fíjate Tú te imaginas Que si nuestros corredores Un Cori Roja Un Kilo Racing Un Jerry Hay que hablar Hay que hablar Con todos esos sponsors Grandes que están allí Tú te imaginas Mira El que menos se llevó Se llevó Trescientos ochenta y ocho mil Ciento veintinueve ¿Sabe por qué? Bueno El gran total Más o menos El gran total Que se llevó a cabo En esta En estas En esta carrera Fueron Trescientos cincuenta millones De dólares Es correcto Casi nada Es correcto Ahí lo tienen Ahí celebrando Así es que Y óyeme Y fuera de eso Celebrándonos Solamente La victoria El primer Piloto Japonés En la historia Del automovilismo Así es Un aplauso Yo tuve la oportunidad Magda De entrevistarlo Hace unos años Atrás aquí Cuando ellos estaban Haciendo una rueda De prensa Tuve la oportunidad De conversar con él Y tu sabes que Él hace mucho No solamente Corre Pero tiene Atletismo Le gusta también El ciclismo Bueno Y es una persona Muy activa Y es muy sencilla Una persona muy humilde De una familia Que dio todo O sea El papá La mamá Ellos dieron todo Para que él pudiera Llegar a correr Y ahora Es celebrado Como un ídolo En Japón Bueno Es una persona Pero bueno Muy bien Y por la otra parte También se llevó El gran premio Mónaco Exactamente Que eso O sea El domingo pasado Fue carreras Todo el día Y Y Primera vez En 18 años Magda Que la escuelería Ferrari Adivina qué Hacen Uno Y dos Que bien Se llevaron El primero Sebastián Vettel Quedó En primer lugar Y bueno Fue una carrera También Que se llevó Por cuestiones De estrategias Pues lo lograron Lograron Alana Carrera Que es una de las Principales Que hay en la Fórmula 1 Que se corre Todos los años En Mónaco Que es un Street Es una Se corre En las calles De Mónaco ¿No? Esa es así Bueno Lo dejo Porque sé que Tienen muchos Otros invitados Pero no quería Pasar este sábado Sin llamarlos Y felicitarlos De nuevo Y que sabe Que siempre van a Contar con este Amigo De ustedes Especiales Juan Saldarriaga Que les da El agradecimiento A ustedes Por darme La oportunidad De comentar El mundo Del automovilismo Y ser amigos Gracias Y por supuesto Lucho Tenemos que reunir A decir Para el Tierra de gallina Que quiero El caldito Que le hace falta Hoy Gracias 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 No te hagas Hablar del pobre Doña Irene Hoy No me hagas Hasta lo que está Gonzalo Que me tiene Gonzalo La voy a bloquear Porque estoy mudo Y estoy mudo Lo voy a bloquear Bueno Gonzalo Mira tú sabes El número 407 260000 Ok Saludos 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 Que está trabajando Con su máquina Felicidades de Alia De su hijo Que también son parte De la fiebre Bueno Tenemos una llamadita Por ahí Quien será Que ha estado Esperando tanto tiempo Muchas gracias Buenas tardes Adelante Saludos Si adelante Te saluda Eva Vargas Bueno Eva Que le puedo decir Esta gran señora ¿Verdad? Eva Cuéntanos un poquito Rapidito Que ya Estás ahí Cuéntanos ¿Cuándo surgen Los premios Paoli? Bueno Nacieron en el año 1983 En Puerto Rico Y Paoli lleva Como representación del gran tenor clásico Antonio Paoli Que viajó por el mundo Lleva de su arte Así que de ahí es que sale el nombre de Paoli Yo quiero felicitar a Luis A Bombi Mazda y todos los que hacen posible este exitoso programa Revoluciones por Minuto Que llevó el premio Paoli al mejor programa radial deportivo del año Gracias Gracias Muchas gracias a la señora Eva Eva no tengo palabras para expresar Fuimos nominados Y cada vez ¿Ves? Fue una gran sorpresa ya al final ¿Verdad? De tanto tiempo Porque fueron meses y meses y meses ¿Verdad? Pues salimos como premio radial deportivo del año Y eso se agradece a nuestro público Y a ustedes que han mantenido los Paoli Por tanto tiempo Queremos darles las nuestras más expresivas gracias a todos ustedes Y también queremos compartirlo con el papá de Nandito El señor Fernando Negrón Fernando Negrón Que también se llevó ese gran premio como personalidad radial Y estamos muy orgullosos Muy orgullosos de los premios Paoli Y que sigan y que hayan premios Paoli Para muchísimo tiempo ¿Verdad que sí? Muy encantada Gracias a la fanaticada Que votó a través de premiospaoli.com Para que ustedes fueran seleccionados Como los mejores del año en su ramo Muchísimas felicidades Y que sean los éxitos Y trabajando cada vez más duro Gracias Muchas gracias Esa fue la señora Eva Vargas Muchísimas gracias doña Eva Gracias a todos Muchas gracias Nos vemos prontito Yo le digo gracias a todo el público Que siempre nos apoya El público Bueno cuéntame ¿Cuál fue tu experiencia allá arriba? Doña Irene Bueno La pasámoslo más bien La pista de Great Lakes Dragway Es la pista más vieja De aquí de los Estados Unidos La pista es tremenda pista No lo voy a decir que no Dale un share a tú de esto Para que escuchen el público Que eres maluco Miren Todo el que quiera ir Vaya a mi website O vaya Vaya a RadioRPM.com O vayan a Magda ¿Verdad? Y busquen allí Y pueden escuchar lo que el público dice Porque es que Gonzalo Se fue por otro Por otro camino Por otro lado Y quieres estar escuchando Todo lo que están diciendo Claro que sí Sí, cuéntanos No, pero este La pasámoslo más bien Este Tuvimos unos problemas Con la máquina Con las Harley Quinn Este La Nani también tuvo problemas Que ellos rompieron la turbina Ajá Este Las Harley Quinn Rompió la transmisión Fue una cosa que Estuvimos hasta tarde Buscando A ver dónde podíamos conseguir Piezas para la transmisión Y gracias a Dios Se dio esta persona Este ángel Porque eso fue un ángel De verdad El nombre de él se llama Aldo Aldo, felicidades Aldo Muchas gracias a Aldo Que de verdad Nos dio la ayuda Para ir a esa hora de la noche A arrancar Como dice uno La transmisión de su carro Porque estaba montado En el carro Ah, ok Sacar la transmisión del carro Sacar los cloches del carro Para llevarla ya Para llevárnoslas allá Y como se dice Y montarla en el auto De nosotros Para poder Seguir compitiendo Que bien Porque no es lo mismo Romper Como se dice Una turbina O no una turbina Con una computadora Algo chiquito Algo pequeño Que lo consiga rápido Con una transmisión Que es tan grande Para ir De nosotros Que venimos desde Florida Casi 20 horas No hay la confianza En prestártela Exacto La confianza Así que nos den Para prestarle una transmisión Que es una cosa Que no vale 100 pesos Son verdad Que vale bastante dinero Y nos dio la confianza Pues nos las prestó Él mismo dijo Wow Nunca había visto La transmisión Con G7-3 El primer que había hecho 8-0 Creo que fue Ah no pues Y él me dice Bueno A lo último Pues sacamos la transmisión Después que ganamos El evento Ajá No el evento Que fue Nosotros también Fuimos hasta el braque Oh ok Y llegamos Y llegamos Segundo lugar Ok El primer lugar Fue la Jasmine Toys Una banda B2000 Azul Rotativa Que de verdad Nos sentimos orgullosos Que ellos hayan ganado Porque ellos son de allí Y ellos estaban bien contentos Porque la guagua La guagua tiene una trayectoria Que es de él y el hermano Y el hermano pues Murió Oh ok Sigue la familia Exacto Este mismo su guagua Estaban bien orgullosos Nosotros también Bien contentos Que ellos hayan ganado Y nada Este Y saludos A los también Al Corillo de Jaden Racing Que es un Toyota Punto 8 azul You can say that In English too Right They speak English Ellos hablan In English Español Bastante español que hablan Porque había bastante Pitorro por todo aquello Válgate Que malo De verdad De mezclita Había mezclita Sí Este Oye Hablando de mezclita Perdóname Perdóname Pero hay que enviarle Felicitaciones a nuestro Hugo Gumpierre Que se le está dando Un reconocimiento allá Saludos a Hugo En el Extreme Rotary Rotary Algo así En Puerto Rico Muchísimas felicitaciones A nuestro amiguito Felicidades a Hugo Y fíjate Antes que te interrumpa Este Le envió un Felicitaciones a Evelyn Montañez Dice Échale Minerva Rovira Dice Muchas felicidades Muy merecido Reconocimiento Jorge Bachiller Dice Saludos a Will Y Doña Irene Saludos 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 a Bombi Magda Jorge Saludos Sí Y tenemos a Alex Grave Ahí que también Alex Saludos Ok A Gladys Mi amiga Muchísimas gracias Por compartir La noche Con todos nosotros Muchas gracias A ella A Gladys A su esposo De verdad que La pasamos muy bien Bueno y continúa Una gran experiencia Sí Una gran experiencia De verdad Nos trataron de lo más bien No nos podemos quejar Este Lo que dijeron Lo cumplieron Eso vale Y pues La pasamos De hecho La pasamos Chévere Nos gustó Y Si hay otra oportunidad Para subir Yo sé que el viaje Eso es importante Está de más Los muchachos Ellos también tuvieron Una 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 pequeña Yo le digo pequeña Ellos lo vieron muy grande Ellos fueron en avión Y el avión Cuando iba a mitad de camino El ¿Cómo es? El pinoto le dice Por favor Porque esos últimos cinturones Que tenemos una emergencia Los muchachos Dieron Hasta aquí llegamos Dios mío Estaban asustados Sí No fue nada Lo que pasó No le dijeron Que pasó Turbulence Sí Y los pasaron rápido Y estaba Pero llegaron De lo más bien Y estaban contentos Ya se iba Pues Les metieron malo A la máquina En los dos También los de la Nani Que también estuvieron allí Ellos Y el viaje largo Dios mío Soy lejos Hasta por el teléfono Exacto Mata También le quiero enviar Un saludito A Davidcito De Enfondo Motorsports Que tuvieron un percance Allá en la pista salina Este Davidcito Ya se encuentra bien Este Cosas materiales Para adelante Y también el Carlos Que también tuvo un percance En Puerto Rico Saludos a ellos Y este Esta noche Orlando Spiro Ha sido cancelado Por la lluvia Esperé mañana Sunday Fun day Drag racing Anyone can come out And run On the quarter mile drag strip With their car Truck or motorcycle Mission 12 dollars Test and tune Tech car 13 dollars Kids 10 and under Are free Gates open at 10 a.m Esa mañana Sunday fun day Lakeland 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 Hay algo por ahí Lakeland Tenemos hoy No, no Esto es June 10 Yeah, June 10 What do we have In June 10 June 10 We have Summit Series Bracket Racing All welcome Test and tune NHRA Bracket Race Super Pro Pro Box Pro No Box Junior Dragsters Gate Open at 3 p.m Racing at 4 p.m Saturday June 10 Lakeland Dragsters Algo por ahí Esto es American Muscle Versus Modified Import Shootout Saturday August 12 For Lando Speedwell $5,000 In payouts There you have June 9 And 10 2017 Summer Nationals Estoy viendo aquí El acto de Curacao Y Chapulín A ver Performance $4,000 In prizes $3,000 In prizes Hay billetes Esa es la vuelta Bueno Don Jaime Asensio Saluditos para Jaime Asensio Bueno Y ahora Por favor Ingrid Ingrid Boutique Tu Variedad Están localizados En el 602 East Vine Street En Kissimmee Con teléfono 407-218-1600 Ellos Tienen ropa Para quinceñeros Prom Gala Para todo tipo De eventos Asesoría De vestuario Tallas Del 0 Al 24 Tienen también Un sistema De layaway Ingrid Boutique Oye Búscala En Facebook Y darles una llamadita También ellos tienen Una Fashion Image Development ¿Verdad? Una academia Y tienen la academia De modelaje Tienen comunicaciones Preparación De reinas De baile Etiqueta Y personal Y personal Organization Y por favor Ellos están localizados En el 19 De Broadway Avenue En Kissimmee Con teléfono 407-218-1600 Y por supuesto No podemos dejar atrás A nuestra amiga De Gloria Hair Salon Encargada de Mi cabello Ella está localizada En el 9645 Del East Colonial Drive Oye Dale una cita Dale una llamadita Una cita No porque tienes que tener Una cita Antes de llegar 407-275-6494 Esa fue nuestra amiguita Gloria Hair Salon Y para toda esa gente Que están ahí Viéndonos Dice Bombi Magda Se les quiere De gratis Gracias Saludos a todos León León Saludos a León También Magda Que le enviaran un saludo También Todas las fanaticadas Que sábado tras sábado Nos siguen Te siguen a ti En tu página Y eso Sin ellos Esto no podía ser posible Toda esa gente Que nos apoyan siempre Y primero que nada Gracias a Dios también Porque sin él Entiendes Nada de esto Va a ser posible Pero gracias A toda la gente Que nos apoyan siempre Y en todas las Entrevistas Que me han visto Le doy la gracia Al público Porque sin el público Esto no es más Que una persona Magda, Luis Ninguno de ellos Son mucha gente Rubén Alpiza Rubén Alpiza Alpiza Nuestro sponsor Podríamos decir Por ahí Que van y vienen Pero nuestro sponsor De 13 años Nuestro amigo Rubén Camacho Eso vale la pena Seguro que sí Es mi amigo Mi mentor Rubén de Alpiza Él no pudo estar Por situaciones A su voluntad Yo creo que él estaba Por allí Por el viejo San Juan Dándole a la corbeta Le vendí una corbeta Y no sale de la corbeta Ahora Saludos a Rubén Chapita Saludos Oye Saludos a Chapita Que también ha sido Alberto Berlín A toda esa gente Que siempre nos ayudan ¿Qué les puedo yo decir? Que comparto Todo lo que escuchan Calladito En su oficina No, no Deja que me oigan Escuchándote Mérate Quiero ver que están hablando Tú lo sabes Saludos a todos Saludos a la gente De la cancha A toda esa gente Que votaron por Magda A toda esa gente Arafia A todos Gracias a todos ellos Toda esa gente de Tampa También que me llamaron Gracias a todos ellos Orlando Rodríguez Sí, Lilo Orlando Ese también ha sido Un personaje Son mucha gente No, pero Street Vigas También son gente Oye También en nuestros comienzos Con nosotros Junior Tires Tenemos que darle la gracia Sí, Junior Tires A nuestro amigo Junior Tires Porque siempre estuvo Ahí con nosotros Apoyándonos Oye Son muchísimos Muchísimos Un saludito a Chefo Chefo Saludos a Chefo Un saludo a Chefo También Y a Chefito Saludos a Chefito También Sí Saludos a Chefito Oye Y hablando de eso La Mazda Cumple los 50 años Del Rotary Ah Del motor rotativo Un aplauso Porque yo soy rotor Juanco ¿Cómo se llamaba? Juanco Juanco Así es Luis Felipe va a poner ahí Unas imágenes Ellos están cumpliendo Los 50 años Y tenemos que estar bien contentos Porque yo tengo el Mazda 3 Es ya una edición ¿Verdad? Renovada Y fíjate que ese fue el Cosmo El primer auto que hace la Mazda Están muy contentos ellos celebrando este motor que nunca pasa de moda El motor del boricua Bueno Si de motores rotativos quieres hablar A nuestro kilo racing debes llamar Oye eso Anda Esa Eso me salió ahí Pero rapidito Vamos a tomar la próxima llamada Landito Porque tenemos una llamada ahí Céntrica de Factorino ¿Verdad que sí? Ay como duele Aló ¿Estás en el aire? Oye Se me olvidó preguntarle Tú fuiste el compañero suyo Fue el que se le perdió Le robaron el asiento de la motora Ay le robaron muchas cosas Muchachos Muchas cosas A vos Hace tiempo Yo le pego el peñón y se puso que me volví a esconder Saludos a ellos Saludos a ellos Me ofrecieron hasta la vida Pero yo le dije que se quedaron con el asiento Dios No Y cuando yo te pego el peñón Que te pusiste Muchachos Y yo dije tía Si esto no me veo de frente Me mata No Son cosas Son cosas que pasan en la vida Cuando uno es hombre Yo digo que hay que aceptar las cosas Él se mal ¿Entiendes? Claro La gente que se esconde con las baterías de la otra gente Ah Pero usted Usted se llama Gracias 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 Que ya son las 2 de la tarde Bueno un saludito para Beauty News Que están por ahí Los conocimos en el Paoli Prontito venimos con muchas cosas interesantes Señoras y señores Muchísimas gracias por su respaldo Durante estos 13 años Muchísimas gracias Doña Irene Ok Ya que eres parte aquí Ya de Revoluciones por Víctor Gracias a usted Muchísimas gracias Nandito que es parte Oye Nandito no dijo ni hoy ni los deportes Pero para la semana que viene Bueno Venimos con el CLEC Cabe la Mira Nandito se le pegó un bello Muchas gracias a Luis Felipe Y señoras y señores Ustedes que son el pilar de Revoluciones por Minuto Nuestros oyentes Muchísimas gracias Estamos agradecidos Y nos vemos en la pista